Hola Besticlista, soy Carmen, entrenadora de Best Cycling y hoy vengo a hablarte de uno de los acortamientos más comunes que suceden en los ciclistas y de la relación directa que tiene con dolores o problemas de espalda. Vamos a ver también una manera muy sencilla de poder identificar si empezamos a sufrir de este acortamiento de psoas y te voy a dar unas pautas para que puedas evitarlo e incluso mejorarlo. Y para ello hoy nos va a acompañar mi compañero Rubén. Hola Carmen, encantado de poder ayudarte en este vídeo. Así que ya sabes, si te gusta pedalear y sueles sufrir dolores de espalda, quédate con nosotros porque este vídeo te interesa. Respira profundo. ¿Bien Ru? Bien. Mira, vamos a hacerlo un poquito más intenso para involucrar mejor la musculatura del psoas y para eso vamos a elevar los brazos arriba y vamos a buscar llevar el tronco ligeramente hacia atrás para estirar bien el psoas y evitar así futuros dolores de espalda. Que me voy. Carmen, pero ¿qué dices? ¿Que estirar el psoas evita el dolor de espalda? Claro, es una musculatura muy importante y muy relacionada con los dolores de espalda. De hecho, para personas como nosotros que nos gusta mucho pedalear, pues bueno, la tendencia es que a la larga esa musculatura tienda a cortarse. Y bueno, pero ¿que esto no lo sabías, Ru? No tenía ni idea. Cuéntate más cosas. ¿Te interesa? Sí. Pues vamos a ello. ¿Qué es el psoas y qué función realiza? Pues mira, cuando nos referimos al psoas, nos referimos realmente tanto a su porción de psoas como a la porción ilíaca. A ver, a ver, a ver, aclárate eso, no me líes. Vale, no te preocupes. Mira, mucho más sencillo. Nos vamos a referir a él como si fuera un simple músculo. El psoas, que es lo que hacemos de manera común. Nos referimos a él como el psoas, con un mismo origen y una misma inserción. Este músculo nace desde la última vértebra torácica y las cinco lumbares y se inserta en la cara interna del fémur. Es un músculo profundo que ni se ve ni se palpa y es por esto por lo que quizá sea una musculatura que no conocemos mucho o que no le prestamos mucha atención. Entonces, su función principal es la de flexión de cadera, flexión de tronco y estabilizar la columna. El movimiento repetitivo y la posición sentada que mantenemos encima de la bicicleta hace que como ciclistas o practicantes de ciclo indoor tengamos todas las papeletas para poder sufrir un acortamiento de psoas. A ver Carmen, yo no termino de ver la relación que tiene el acortamiento de psoas con el dolor de espalda, no lo veo. Vale Rubén, pues mira, muy sencillo. Como acabamos de decir, este músculo, el músculo del psoas, se inserta directamente en las vértebras lumbares y en la última dorsal. Por lo tanto, un acortamiento en él, si se sucede de manera bilateral, es decir, en los dos lados, una tracción, mucha tensión o un acortamiento, como estamos diciendo, nos podría provocar alteraciones directamente en la columna y con ello derivarnos a dolores lumbares. Pero es que además, fíjate, como esta musculatura, desde su origen hasta su inserción, va a pasar por delante de nuestra cadera, de nuestra pelvis, que esté tensa, que haya mucha tensión, que esté acortada, lo que va a hacer es que esa tensión vaya generando una tracción posterior de nuestra pelvis, generando un exceso de curvatura lumbar, es decir, una hiperlordosis, generando muchísima más tensión en nuestra zona lumbar. Lo cual podría producir a largo plazo incluso aplastamiento de los discos intervertebrales. Y bueno Rubén, además, fíjate si esta tracción o este acortamiento, esta tensión del músculo psoas, se produce en solo uno de los laterales, es decir, de manera unilateral. Esa tracción podría generar una inclinación hacia uno de los lados de nuestra columna y a largo plazo nos podría generar incluso una escoliosis. Y por último, además, como hemos dicho, como no solo se inserta en la zona lumbar, en las vértebras lumbares, sino que su inserción también va en la cara interna del fémur, de la misma manera que una tracción desde la zona lumbar te va a generar dolor lumbar, una tracción desde la cara interna del fémur te podría generar desequilibrios en la pierna, dolor en la pierna, incluso una disfunción de nuestra rodilla, dolor en la rodilla. ¿Cómo identificar si tu psoas empieza a sufrir acortamiento? Vamos a ver, como hemos dicho juntos, de qué manera poder realizar el test de Tomás. Y bueno, seguimos aquí con mi compañero Rubén. Y como verás, está tumbado sobre una superficie elevada, que esto sería lo ideal. Puedes utilizar unos cajones, como ha sido nuestro caso. Podrías tumbarte sobre una mesa, eso sí, asegúrate que esta mesa sea bien estable. Y lo ideal sería poder realizarlo sobre una camilla. Pero no te preocupes si no tienes ninguna de estas cosas a mano, porque también podrías realizar el test sobre una colchoneta desde el suelo, aunque realmente es posible que no sea ni tan real ni tan visual. Pero sin duda te va a dar, bueno, te va a indicar de qué manera se encuentra la musculatura de tu psoas y empiezas a sufrir un poquito de acortamiento. En fin, que te va a valer igual. Mira, una vez estemos tumbados, vamos a estirar las dos piernas. Vamos a buscar llevar una de ellas hacia nuestro pecho. La vamos a coger y vamos a buscar traccionar y llevarla fuerte hacia nuestro pecho. Y fíjate, si en ese momento la pierna de abajo, la tendencia ha sido a elevarse, es porque nos está indicando que esa musculatura del psoas, esa musculatura flexora empieza a estar acortada y que has dado positivo en el test. ¿Ya me ha quedado positivo? Sí, bueno, que el test ha salido positivo porque tu musculatura está acortada, pero simplemente significa eso, que empieza a estar un poquito acortada. No te preocupes si este también es tu caso porque a partir de ahora vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o incluso trabajarlo para evitarlo. Y si tu test ha dado negativo y la pierna se ha mantenido abajo y no se ha elevado, lo primero darte la enhorabuena y de igual manera invitarte a que te quedes con nosotros para poder ver de qué manera trabajar y poder seguir manteniendo esa musculatura en tan buen estado y que nos dure el mayor tiempo posible. El problema del acortamiento del psoas puede ser mitigable a través de los estiramientos. Como ya hemos dicho en otros vídeos, realizar estiramientos es clave de cara a mantener una correcta funcionalidad en todo nuestro cuerpo, evitar los dolores, los acortamientos y que nuestra musculatura sea eficaz 100%. Vamos a ver dos estiramientos detenidamente que te ayudarán a mantener un psoas elástico para evitar su acortamiento. Estiramientos psoas de pie. Desde una posición de pie vamos a llevar una de nuestras piernas atrás dando un paso grande y vamos a buscar que los dos pies queden alineados y que ambos talones estén en contacto con el suelo. Desde ahí nos vamos a fijar que las caderas no se la den, sino que permanezcan también en línea. Alarga tu coronilla colocando el tronco recto y vamos a buscar poco a poco flexionar la rodilla de la pierna de delante buscando que la cadera baje hacia el suelo. Y cuidado ahora, muy importante, porque la tendencia va a ser arquear la espalda generando tensión en la zona lumbar y perdiendo así el estiramiento. Importantísimo entonces, recoger nuestro centro y buscar llevar la pelvis a una ligera retroversión. Es decir, bascularla un poco hacia adelante donde vas a proteger tu lumbar y vas a notar perfectamente localizado cómo estira bien la musculatura del psoas. Asegúrate que tu tronco no se vence tampoco hacia adelante, sino que está recto y desde ahí mantén la posición. Estiramiento psoas suelo. Nos vamos a colocar de rodillas en el suelo sobre un cojín si es posible para que te sea más cómodo el apoyo en las rodillas. Vamos a llevar una de nuestras piernas por delante, de manera que la cadera de la pierna de atrás esté justo encima de la rodilla y la rodilla de la pierna delantera encima del tobillo. Coloca tu tronco recto y desde ahí empezamos a sentir el estiramiento en nuestros psoas. Pero cuidado de nuevo, no caigas en la tendencia de arquear tu espalda generando tensión en tu lumbar y perdiendo el estiramiento, sino busca activar tu centro y llevar la cadera en una ligera retroversión hacia adelante, sintiendo cómo la musculatura del psoas empieza a estirar. Si en esta posición no llegas a sentir el estiramiento, podemos hacerla un poco más que tu tronco esté recto y de nuevo asegúrate que mantienes tu centro bien activo y tu pelvis hacia adelante para seguir protegiendo tu lumbar y sentir de esa manera bien el estiramiento del psoas. Desde ahí mantén la posición. Practicar a menudo estos dos estiramientos te va a ayudar a evitar el acortamiento de psoas y con ello la aparición del temido dolor de espalda. Una buena forma de mantener nuestro cuerpo en condiciones óptimas es a través de nuestras clases de best balance, donde además de indicarte la técnica correcta en cada ejecución y darte opciones que mejor se adapten a ti para trabajar con seguridad, lo vamos a hacer de una manera mucho más amena y divertida. Genial Carmen, ahora sí que ya me ha quedado clarísimo la importancia como ciclista y como usuario de ciclo indoor que tienen los estiramientos no sólo del psoas sino los estiramientos en general y el papel que juegan, sobre todo para disfrutar de lo que más nos gusta y de nuestra pasión. Eso es Rubén, pero recuerda que la información sin acción no va a hacer cambiar nada. Bueno y ahora ya sabes la importancia que tiene el acortamiento de psoas de cara a los dolores lumbares, dolores de espalda y si además eres propenso a sufrir dolores lumbares, hacerte saber que tenemos también un vídeo donde te hablo de las 5 causas más comunes del dolor de espalda y qué poder hacer para evitarlo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo de hoy, danos un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y mientras tanto, practica besaglin. ¡Practica besaglin! Carmen, que me da co... Carmen, que me da co... ¿Por qué me trago? La verdad, la verdad para arrancar, la verdad. Espérate porque esto va a costar, ¿eh? No me mires, ¿eh? ¿Bien, Rú? Bien. Mira y ahora, pues bueno, para evitar... He mirado la cámara, eso ha quedado feo, ¿no? Ha quedado raro, ¿no? He dicho, he dicho, bien, Carmen, y he hecho hay que ir. ¿Podemos cambiar de pierna? ¿Pero tú crees que eso va a funcionar? ¿Va a quedar bien en cámara?